Hola chicos, iniciamos una nueva aventura en el WWE 2K22. Bienvenidos a Wrestling, volvemos otra vez al Wrestling. Cómo molaba este videojuego, el WWE 2007, 2008, 2009, 2010. Este año lo han petado con el WWE 2K22, juego que vamos a establecer en el canal y que vais a tener también en el canal secundario, con lo cual podéis ir a verlo tanto aquí como allí. Y hoy os voy a explicar una función que a mí me ha parecido realmente espectacular y la voy a explicar paso a paso. Iremos explicando todas las funciones, pero hoy me voy a centrar en mi facción, MyFaction. Este modo es como el Ultimate Team es al FIFA. Es un modo de juego donde tú puedes conseguir cartas, evolucionarlas y esas cartas son personajes que tú consigues. También hay sobres, también hay retos y hay diferentes tipos de cartas y tipos de nivel. Esto lo quiero explicar para que todo el mundo... Me han dado un trofeo. Gana una recompensa de lealtad en mi facción. Vale. Esto lo quiero explicar para que todo el mundo, vale, entienda al modo MyFaction de WWE y juntos en los directos podemos hacer campañas, retos, cositas que son realmente espectaculares. Lo primero, al entrar... Bueno, te van a dar la bienvenida. Lo segundo, ¿vale? Al entrar por segunda vez en el modo MyFaction, lo que vais a tener es este cuadro. Este cuadro son recompensas por iniciar sesión. Esto ya lo habréis visto en Dragon Ball Dokkan Battle, Dragon Ball Legends, en varios videojuegos online, ¿vale? Cada día podéis entrar y, por ejemplo, el lunes nos dan unas medallas, el martes nos dan unos puntos, el miércoles nos dan unos contratos... Nos van dando diferentes recompensas. Cuando hacemos cinco días, nos dan un sobre de lealtad que ya abriremos, ¿vale? Desafío Trascendental completado, perfecto. Hemos ganado una bonificación por iniciar sesión, la Series 1 de Superstars, que os lo enseñaré en otro video, las cartas y nos venimos al inicio. En el inicio podemos encontrar el primer bloque, que el primer bloque son las noticias. Por ejemplo, la Series Personal 1 ya disponible, está John Cena, ya hablaremos sobre esto. Diferentes noticias. Luego tenemos los códigos de vestuario, justo detrás de la webcam, donde si tienes códigos los puedes canjear y puedes obtener ciertos beneficios bastante interesantes, ¿vale? Luego nos vamos abajo. No podemos ir abajo, pero abajo son, digásemos, las misiones semanales diarias, ¿vale? Les he llamado semanales diarias porque creo que duran toda la semana. Esto de los desafíos no lo tengo muy claro, pero, por ejemplo, tenemos dañar a ocho rivales con el torso en rojo, para ganar 100 MFs, que luego explicaremos qué es, y la Fiebre del Vuelo. Ejecuta 10 ataques en plancha en un combate, ¿vale? Para ganar 3 monedas de WWE. Y luego tenemos el golpeador atacante, ¿vale? Estos son desafíos. Si le damos al triángulo, ¿vale? Tenemos los desafíos diarios, que son los que yo os comento, que son estos, que aparecen abajo, y los desafíos trascendentales. Son desafíos que vosotros vais a poder completar, o sea, vais a poder hacer y se van a ir acumulando. Los trascendentales se van acumulando, ¿vale? Algunos, pues, te dan cartas, otros desafíos te dan, pues, otros beneficios muchos que podemos tener por aquí. Por ejemplo, para conseguir a William Regal como manager, que ya lo explicaremos, tenemos que ganar 15 combates seguidos, ¿vale? El panel de inicio ya lo tenemos claro. Desafíos diarios y semanales. Si le damos al triángulo, nos vamos a los diarios y semanales, noticias y canjear códigos para obtener puntos o lo que sea. Nos vamos al modo de jugar. Tenemos varias cositas aquí, ¿vale? Tenemos el campo de pruebas, que son desafíos, que son bastante difíciles, que podéis conseguir. Por ejemplo, yo estoy en el capítulo 1. Una vez consigáis las piedras, las 126 piedras, como estáis viendo en el capítulo 1, probablemente se desbloquee el 2. Y al conseguir estas 126 piedras, conseguiremos una carta de rubí, que es fin valor, ¿vale? Tenemos el capítulo 1. El capítulo 1, si lo completamos, también nos dan, pues, sobres de mi facción consumibles, sobres cosméticos y una carta de esmeralda, ¿vale? Dentro del capítulo 1 tenemos diferentes cositas, como estáis viendo. Yo el combate 1, por ejemplo, lo he conseguido en normal, en difícil y en legendario. Esto lo haremos en diferentes directos, del modo mi facción, ¿vale? Luego tenemos el combate 2, que lo hemos hecho en normal, difícil y legendario, combate 3 y así, ¿vale? Hay hasta 7 combates, ¿vale? Para conseguir las monedas. Luego nos iremos intercambiando los capítulos. Este es el campo de pruebas, ¿vale? Luego nos vamos a las guerras de facciones. Reúne a tu facción y disputa un combate de 4 contra 4. Puedes ganar recompensas por tiempo limitado. Aquí, simplemente, lo que podéis hacer es ir al primer combate, recompensas de maletín hasta tiempo limitado. Aquí vais a poder, vais a obtener recompensas limitadas. Vais a poder acceder, pues, por 200 MFs de recompensa. Juega y gana para poder abrir un maletín lleno de recompensas, ¿vale? Tengo que ganar este combate. Esto ya lo haremos en directo, ¿vale? Lo he querido dejar, pues, para un directo. Tenemos incluso recompensas de cartas y demás que están bastante bien. Esto, digásemos que es una guerra de facciones. Tú haces un combate y puedes abrir un maletín y ahí tienes muchas recompensas. Y luego tienes las torres semanales. Esto me gusta mucho. Las torres semanales son desafíos que se desbloquean cada semana. La primera semana, la de May Young Classic, esta ya la tengo completada, ¿vale? Hemos ganado el combate a Bailey, a Shasha Banks, a Charlotte Flair, hija de Reed Flair, y a Becky Lynch. Y luego, pues, a China y a Liv Morgan. Y luego, a Raquel González. Todo esto ya lo hemos ganado. Nos van dando, como digo, desafíos. Hay que intentar combinar hacer los diarios, los semanales y este tipo de desafíos. Ahora estoy en la semana 2, ¿vale? Que me regalarán un sobre si lo completamos. Me gustaría hacerlo en directo. Gana el combate y consigue por lo menos 15 MFs. Tengo que luchar contra Rey Misterio, luego contra Kiss Pax, contra The Bayon Krenring, contra Sendol Benjamin, John Morrison. Y el último combate es bastante difícil porque es John Cena, Jeff Hardy y Shawn Michaels. Pero bueno, lo intentaremos hacer. En la semana 3 se desbloqueará el desafío de la semana 3, ¿vale? Estos son desafíos, ¿vale? Siempre entrando en el triángulo y mirando los desafíos que podemos hacer. Como por ejemplo, a ver, tenemos aquí uno que estaba bastante bien, que era... gana 15 combates seguidos. Este es lo más cerca que tenemos, es este. Gana 15 combates seguidos, ¿vale? Luego nos vamos a la sede. En la sede tenemos la gestión de mi facción, ¿vale? Aquí podemos evolucionar una facción, hacernos nuestras cartas, nuestra división masculina y femenina. Yo tengo estas cartas que son las mejores que puedo tener, ¿no? Bueno, tengo más, ¿no? Tengo a Demon Finvalor, tengo a varias cartas por ahí, a The Undertaker del nivel 70, ¿vale? Pero bueno, aquí os podéis hacer vuestro mazo, ¿vale? Podéis personalizar vuestra carta, yo la tengo así, con una personalización diamante, ¿vale? Y con un fondo diamante y con un logo... Bueno, podría poner este logo diamante, pero he querido poner el de SmackDown, que a mí me viene mejor. Y luego tenemos el manager. Yo como manager tengo a Shane McMahon, ¿vale? Podéis poner diferentes managers, yo tengo a Shane McMahon, carta esmeralda, creo que no está mal, ¿vale? Y esto sería el modo gestión de mi facción. Luego nos vamos a mi colección. En mi colección simplemente os saldrán las cartas que tenéis. No se puede añadir mucho más aquí, ¿no? Tenemos el nivel 2, que lo estáis viendo, bueno, lo tapa la webcam. Nivel 2 de colección de cartas, 20 cartas para el siguiente nivel, ya las iréis consiguiendo. Y luego tenemos las cartas de evolución. Aquí las cartas pueden evolucionar. Si os fijáis, en la carta The Undertaker, ¿vale? No lo estaréis viendo bien, a ver si lo puedo... A ver si lo puedo hacer más grande, así. Si os fijáis, la carta The Undertaker, arriba del título, tiene varios rombos, ¿vale? Tiene uno verde, que es el color esmeralda, tiene el azul, que es el color zafiro, tiene el rojo, que es el color rubí, y el naranja, que sinceramente no sé qué color es. Para evolucionar, ¿vale? La carta, ¿vale? Para evolucionarla, lo que había que hacer, ¿vale? Lo que había que hacer para evolucionarla, está arriba, requisitos, lo tapa la webcam. Ejecuta 100 ataques contra rivales en el suelo, por ejemplo, ejecuta 70 ataques pesados, y ejecuta 40 movimientos personales. Yo, por ejemplo, quiero subir a esmeralda a Rey Misterio, pues me falta 65... Tengo que hacer 65 ataques en carrera, tengo que hacer 20 ataques en plancha, me faltan 3, probablemente en el siguiente combate, si lo selecciono, lo puedo realizar, me evolucionará la carta, subirá un poco más, tendrá un poco más de fuerza de brazo, como estáis viendo abajo, un poco más de fuerza de pierna, de ataque de llave, de ataque en carrera... Bueno, más estadísticas añadidas, que están bastante bien. Con The Undertaker, lo mismo. Desconozco si el nivel de la carta subirá, pero sí que es verdad que la estadística subirá, ¿vale? Esto es como el FIFA, cada carta tiene su contrato, ¿vale? O sea, es decir, cada carta tiene su contrato. Se puede agotar y puedes renovar los contratos. Y luego tenemos el nivel de coleccionista, que bueno, aquí tenemos, pues tenemos el nivel 1, en el nivel 2 tenemos un consumible, en el nivel 4 tendremos a fin valor, esmeralda, en el nivel 6 tenemos a Natalia, Zafiro... Esto hace que el juego se alargue mucho más, ¿no? Y luego tenemos la tienda. Tiendas de packs, ¿vale? En la tienda de packs, pues tenéis la Signature Series 1, que ha salido hace poco, el Prime Time de Legendarios, y la Superstars Series 1, que es el que ya salió anteriormente, ¿no? Esta sobre de cartas es más caro, lógicamente. Luego tenemos el mercado de fichas, donde por las monedas de W que tenéis arriba, donde veis que tengo 76, podéis comprar cartas, ¿vale? Puedo comprar, por ejemplo, yo qué sé. Es que, claro, aquí comprar 68. Ángel Garza, por ejemplo, lo puedo comprar, ¿vale? Lo tenemos canjeado. Esta carta la tenemos canjeada. Puedo comprar a Akira Tozawa, por honor a Dragon Ball, por ejemplo, Akira Toriyama. Podemos comprar diferentes cartas a Sonia Devil, ¿vale? Y iremos comprando cartas y completando el roster. Tenemos 3 de 20. Entiendo que cuando compre 15 cartas de Esmeralda, se desbloquearán las de Zafiro. Mi intención es, pues, comprarlas todas, conseguir objetos para comprarlas todas. Luego tenemos conseguir VC, que esto es un lote simplemente para comprar. Por 50 euros tenemos 200.000. A mí me ha enganchado mucho este modo, me gusta mucho. Tenemos 15.000 por 5 euros, que está bastante bien. Por 10 tenemos 35.000. Bueno, está bastante bien. Y luego tenemos los packs sin abrir, ¿vale? Los packs sin abrir, donde vais a ver que tengo un sobre y ahora mismo lo voy a abrir con todos ustedes. Creo que os he hecho una explicación correcta de lo que es el modo Mi Facción, el WWE, que es como un Ultimate Team del FIFA y que está bastante bien. Abriendo las cajas y los sobres, te pueden tocar cosas buenas o cosas malas. Yo, por ejemplo, voy a abrir este. Me ha tocado Isaía, me ha tocado un fondo de pantalla plateado, me ha tocado un logotipo Gold, me ha tocado un logotipo de bronce y me ha tocado Apolo Krius, como estáis viendo. Conclusión, gente. En este modo os lo vais a pasar muy bien. Va a alargar muchísimo la vida de WWE, más que nada porque si habéis completado el Showcase, si habéis hecho un poquito de modo Universo, el modo My Rise, Mi Leyenda, el modo My General Manager y queréis probar algo nuevo y desafíos realmente que sean interesantes, este modo Mi Facción yo creo que está muy bien y os puede ayudar a divertiros y a echarnos unas risas en directo. Siempre teniendo en cuenta los desafíos diarios, los desafíos trascendentales y creo que WWE ha sacado, bueno, 2K, ha sacado un videojuego de WWE bastante bueno, bastante completo y que nada tiene que ver con la edición anterior. Agradezco mucho este año de descanso y la verdad es que me han hecho volver a la WWE y más con leyendas antiguas, como personajes que yo he visto cuando yo era más jovencito, como puede ser Batista, John Cena, Rey Misterio, entre otros muchos. Ahora me estoy volviendo a conectar a la WWE y estos desafíos semanales, estas torres semanales, las iremos haciendo en directo, jugando. Esto más que nada lo haré en el canal secundario, pero estos vídeos los tendréis en los dos canales. Recomiendo que os vayáis al canal principal a ver este tipo de vídeos y al secundario también, pero los directos los haré en el secundario hasta que tengamos más audiencia. El próximo directo va a ser el desafío de la semana de SmackDown, donde intentaré subir a Rey Misterio a la carta Esmeralda y intentar realizar los siguientes desafíos en directo. Espero que os haya gustado la explicación del modo facción, espero que os haya quedado clara. Cualquier duda me la podéis poner a través de los comentarios y nada, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura como hacéis siempre, y los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Nos vemos en un nuevo vídeo, hasta la próxima, chao.